La pareja de centrales de la que vamos a hablar a continuación es, sin lugar a dudas, una de las más duras y agresivas en la historia de la Liga. Si hablamos de centrales duros, hay un montón. Pero si tenemos que hablar de una pareja o de una dupla mítica, es la que formaron durante 6 años en el Sevilla, Pablo Alfaro y Javi Navarro. Entre los dos suman casi 40 expulsiones y la verdad es que, bueno, desde Madrid y Barcelona, la prensa, los apodó como los asesinos. Y la verdad es que, bueno, eran dos jugadores muy duros, dos centrales muy serios, muy rudos. Y la verdad es que, bueno, para el Sevilla eran increíbles, pero para los equipos contrarios, pues evidentemente no tanto. La verdad es que esa pareja lanzó la fama por ser, bueno, pues tan agresivos y darle muchos resultados al Sevilla. Porque la verdad es que, desde que ellos dos se juntaron, pasaron de que el club fuera un club mediocre, que daba mitad de tabla, a empezar a ganar títulos y a mirarle de tú a tú a los grandes de España. Así que, bueno, la verdad es que sí que fueron muy criticados, pero la dupla Javi Navarro y Pablo Alfaro todavía recordada en Sevilla y le dio muy buenos resultados.